La difícil racha laboral que enfrentan los músicos de la zona maya en Quintana Roo ha obligado a estos artistas locales en pensar en la migración, pese al peligro que implica el cumplir el sueño americano, aunque esta determinación surge por el fastidio de la poca actividad mensual y por ende el endeble aspecto económico que ingresa a sus bolsillos. Esteban Cruz, conocido como Gavilán en el medio artístico, reveló que tres de sus compañeros suyos han tomado esta determinación ante la necesidad que enfrentan en su propio hogar. Con el temor de que cualquier rato esté la migración, o sea no te dejan trabajar en paz. Aquí pues por lo menos tenemos la libertad de agarrar, sacar un permisito, hacer una fiestecita y pues nos desenvolvemos más. Pero hay muchas personas que piensan que irse a Estados Unidos y llevar tu talento, pues muchos que lo logra, pero les cuesta muchísimo. Deben de tener buenos patrocinadores, cosa que mucha gente de aquí de nuestra zona maya es muy difícil que lo logre. Expuso que ahora los clientes si acaso contratan a algún artista, lo hacen bajo el esquema de lo más básico, lo más barato, no obstante se han topado incluso con el irritante momento de no te pagaría completo porque no me gustó este trabajo, razón por la cual es que demuestra su enojo. No, pues uno le da un precio justo y dice no, aunque sea dos bocinitas que lleves y cuando se le llevan las dos bocinitas, oye no se escucha bien. Entonces desgraciadamente tenemos esa cultura de que pensamos de que entre menos equipo lleve el grupo van a tocar igual y la verdad no, no, no es así. Y sí ha disminuido muchísimo, muchísimo lo que es el trabajo aquí para los compañeros músicos. En mi caso, pues gracias a Dios, pues yo busco bares, busco bares, palenques, todo eso es lo que realmente sí me ayuda en ganas. Ante esta situación asegura que si la economía sigue estancada para este sector productivo, es un hecho que más músicos estarían buscando parte de la migración para cumplir con el sueño americano. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.